La Fuerza Aérea Mexicana 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 ¡Suscríbete! La Secretaría de la Defensa Nacional continúa invitándolos a que sigan nuestras rutinas deportivas, fomentando la activación física. Recuerda que el deporte es salud y la salud es vida. Y esto es ¡Actívate! ¡La Gran Fuerza de México! ¡Fuerza Aérea Mexicana! ¡Fuerza Aérea Mexicana! ¡Fuerza Aérea Mexicana! ¡Mañana tu cuerpo lo agradecerá! ¡Poquito a poquito se lo va a dar! ¡Solo necesita mucha voluntad!